Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Delcy Rodríguez denunció ataque al sistema eléctrico tras el apagón. Según la vicepresidenta del régimen, el hecho se registró horas después del intento fallido de incursión contra Venezuela. Antes de continuar con esta noticia, también los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Delcy, vicepresidente del régimen, denunció este martes que el Sistema Eléctrico Nacional sufrió un ataque en sus líneas de transmisión de la troncal 765, lo que ocasionó un apagón que afectó a Caracas y varios estados del país. Según la funcionaria del régimen, el ataque se dio horas después del intento fallido de incursión contra Venezuela. Debemos denunciar que el Sistema Eléctrico Nacional sufrió un ataque a sus líneas de transmisión de la troncal 765, esto justamente horas después del intento frustrado de incursión contra Venezuela. Ya estamos en proceso de recuperación del servicio. Venezuela unida vencerá, escribió Rodríguez en Twitter. Otro apagón en cuarentena. Al menos 16 estados de Venezuela, incluyendo el Distrito Capital, sufrieron apagones parciales este martes. En Caracas, algunas de las zonas que sufrieron por la irregularidad del servicio fueron Montalbán, Las Acacias, La Florida, Colinas de Bello Monte, Santa Sofía, Colinas de Tamanaco, El Cafetal, Caury y Mare, San Luis, El Márquez, La Urbina, Lomas del Mirador, Santa Paula, El Rosal, Los Pomelos, Santa Marta, Los Palos Grandes, Prados del Este, Terrazas de Club Hípico y Prados de Un Blanc. Régimen acusa a Juan Guaidó. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del régimen, acusó al presidente Juan Guaidó de los hechos ocurridos en Macuto y Aragua. Hay pruebas testimoniales que le es imposible a Guaidó sustraerse de ellas. Denunció que Colombia utiliza su territorio para planificar, organizar, entrenar y proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos y agresión en contra de Venezuela. El funcionario aseguró que desde abril ya sabían que se estaba preparando una operación donde desplazarían a una hacienda de narcotraficante colombiano. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Esto fue Información Rápida, Información Express, para mantenerlos a todos ustedes informados. Recuerden que trabajamos para eso. No olviden dejar su comentario y su me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.